¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Tú fuiste Lalo, tú fuiste, te atreviste Lalo. Durante muchos años te mantuve engañado por una razón inexplicable. A partir de un día, al recordar la, digamos, hazaña, ¿no? Me la atreviste tú a mí y hasta recordaste que volvíamos por Alameda y anoche y que antes de cruzar Avenida Hidalgo me dijiste, a ver, déjame oler tu mano. Y que yo, generoso buen amigo, te extendí la mano como un príncipe a su cortesano y dejé que la olieras largamente. Íbamos camino a Héroes 12. Tú vivías en el departamento 10 y yo en la azotea, en un cuarto de sirvientes que tu mamá angelita me prestaba sin que yo le pagara un quinto. Tú, hijo de doctor, que murió en un accidente cuando tú y tus hermanos eran niños. Estudiabas para doctor y eras doctor. Ya, eres doctor Eduardo Martínez Rosales. Yo entonces era office boy en el Banco Nacional de México y luego de pasar por gallineros, pedreras, tintorerías, organizador de conciertos y exposiciones. A que ve de locutor de radio y periodista. Me gusta creer que también escribidor. Éramos como hermanos casi al nacer, porque tú vivías en la vecindad de la calle Mina, Colonia Guerrero, donde yo vine al mundo rosadito como durazno americano, según contaba mi tía May, mi segunda madre, cuya mayor gloria era que siendo taquillera en el cine Alameda, David Silva le había tirado los canes. Y tía May, esa es la persona más linda y generosa que he conocido. Tú vivías en un cuarto pequeño, en Mina, con tus hermanos, en Ríos La Chahata, que tenía la facultad de dialogar con los pajaritos, que mantenía y alimentaba en tres o cuatro jaulas. Pero lo que quiero es platicar sobre parte de nuestro mundo, que fue el mundo de muchos y por eso lo platico. ¿Te acuerdas que cuando estaba como invitado, un título prácticamente honorífico, tu mamá nos dejaba un peso o unos cincuenta para que fuéramos a una fondita a comer? Y que en vez de hacerlo nos comprábamos cuatro quesaditas de lo que sobraba en el caso de las carnitas en la calle Guerrero. Y nos íbamos a pisar la cancha San Juan de Letrán, calle que hoy los tristes llaman Eje Central. ¡Qué calle, por Dios santo, qué calle! Vamos a recordarla juntos. Lalo, tendrías tú diecisiete, yo quince. Empecemos por el Teatro Tívoli, en Libertad número siete. Teatro de mala fama para las buenas conciencias, por las mejores presencias que aparecían en el escenario y hacían un estriptiz un poquito descafeinado, pero sugerente. La estrella indiscutible era verse de rojo sátira, cuyos senos eran simplemente perfectos, y que acabó casándose con el poeta, declamador y narrador taurino, Luis Carlos José Felipe Juan de la Cruz Fernández y López Valdemoro, más conocido como Pepe Alameda, gente decente, culto y creador de la crónica taurina. Otra gran estrella del tívoli era Jeva, la muñequita de cristal. Un primerísimo número era el de Naná y el malvado diablo, que era la media luz del escenario, y arropándola con su negra capa, la iba desvistiendo poco a poco, hasta que en el instante preciso, cuando cayó el braciador, se apagaba la luz, y en la oscuridad de la gallola surgían chiflidos y gritos unánimes. El cómico indiscutible era Mario y harcía harapos con su peluca roja y su sombrerote de paja útil para el show, y el respetable público ponía lo suyo, por ejemplo, cuando las vicetibles salían a la pasarela, y luego de realizar difíciles contorsiones al ritmo compasado de un tambor. No había un impaciente en la luneta, es decir, no faltaba un impaciente en la luneta, que se levantara y gritara, ¡pa' acá, pa' acá, que yo también pagué! Y eran menos frecuentes, pero se daban los diálogos entre la gallola y la artista en el escenario. ¡Ay, mamacita, cómo me gustaría dormir contigo! gritaba alguien. ¡Eso es lo que tú harías, dormir! le contestaba la artista. ¿Te acuerdas, Lalo? ¿Te acuerdas que en San Juan de Letrán, cerca del Tívoli, empezando en el Cabaretucho Bombay, estaba la calle de las Uripantas más baratas que había en México? Gente en la pendiente, cuartito tras cuartito, y cada uno dividido por cortinas de cretón, hasta en tres partes. En la puerta, enormes casos, el romero y el viento, nunca supe para qué. Luego le cambiaron el nombre de calle y el horero por el de Panamá. Y claro, protestó con razón la embajada de ese país. En San Juan de Letrán estaba el Folis, el Folis donde conocimos a los Panchitos, que habría en función y luego serían los hermanos Castro. Estaba desde luego Palillo, el flagelador de los Inveresundos, que la neta no lo era tanto. Y Tongo Lele, que no venía del Pacífico, sino de Texas, y no solo era muy, muy guapo, no solo era muy, muy guapo, sino también una persona deliciosa, como su amiga María Victoria, cuyas posoladas son legendarias. Tiene o tenía su estatua frente al teatro Margo. Margo, por Margo, su empresaria con Félix Cervantes, y no Blanquita por la sobrina de él o de ella, no sé. Hubo Lalo Abión, hermano, amigos, otro empresario, legendario ligado a San Juan de Letrán, y a las caravanas Corona, por cierto que yo me aventé, yo me aventé, Lalo, yo me aventé a mí, con mi uniforme escolar de secundaria, un suéter guinda y pantalón gris, hacerla de presentador en una caravana, que llegó a Toluca, les hice el quite porque yo estaba en la CH, y fueron a buscar a un logotor porque les había fallado el de plata. Levanté el dado y me gané un billetín chiquilín, pero billete al fin. Me contaron las hermanas Huerta, que Guillermo Vallejo Vallejito, el empresario de las caravanas, siempre tenía sobre su escritorio alteros de billetes nuevos de 50 pesos, para los préstamos que le pedían sin falla a los artistas, y que tenía tal toque que siempre tomaba los billetes exactos, los anotaba en su mente, y seguía haciendo también siempre, 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 sobre su escritorio, tortas y más tortas para los artistas que recorrían en la caravana Corona todo el país. Ay, Vallejito, ¿por qué cuatro funciones los domingos? le preguntaron un día a las Huerta. ¿Por qué no se pueden dar cinco? contestó Vallejito. Y en otra ocasión, viendo el llenazo en la plaza El Progreso de Guadalajara, Clavillazo le dijo, le dijo, perdón, ¡mire nomás, Vallejito! La plaza a reventar, para que veas si soy popular o no. Tienes razón, si he sabido te anuncio, le contestó Vallejito. ¿Te acuerdas, Lalo? San Juan de Letrán nos enseñó mucho, nos dio mucho barrio, como se dice ahora. En San Juan de Letrán, entre Madero y 16 de septiembre, aparecieron las primeras fotografías instantáneas. Uno iba caminando, y de pronto, ¡clic! disparaba una cámara, y nos entregaban un cupón para recogerla. Pero había que tener un cuidado enorme, porque podía haber salido casualmente el anuncio que en la pared de atrás preguntaba y ofrecía. Enfermedades secretas, doctora Abel Ruiz de Chávez. En el mismo viejo edificio, con muchas escaleras, vendían y exhibían en una caja con cristal dentaduras postizas a 30 pesos. Entraba uno y pedía una dentadura, se la metía en la boca, oiga, esta no me queda. Ah, no, a su medida son más caras. La calaca flaca, pequeñita, bailaba en la banqueta, atada por un hilo casi invisible, a la camisa de un hombre, que en su beliz de madera, abierto, apoyado en una cruceta, vendía la magia, barajas con figuras distintas según se les colocara, pelotitas de espuma que desaparecían en el puño y en la manga contraria del aspirante a vago. En un localito vendían jugos de caña. Y allí aparecieron los primeros tacos de canasta que llevaban en un Cadillac. Ahí, casi esquina con 16 de septiembre, donde estaba el único paso a desnivel que había entonces en la ciudad, si bien solo servía para atravesar la calle. Abajo había localitos y en uno de ellos vendían unos esquivos, así como licuados de leche con nieve, pero de verdad, deliciosos. El Cinelandia, el Cineavenida, ambos con puros noticieros, viajos y caricaturas, permanencia voluntaria de once a once, el Teresa, que luego se fue de cine porno, los Churros del Moro, que a cada rato incendiaba la copa de leche. Ahí para platicar tranquilo. En ese lugar, en la copa de leche, se reunieron cuatro o cinco compositorios y amigos y se retaron a componer una canción a San Juan de Letrán. Y Sergio Esquivel compuso la preciosa San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Tienes donde se ofrecía lo primero y lo último, mujeres con pieles y sombreros capricciosos al mediodía. Lo mismo que los caballeros siempre con sombrero, corbatas y trajes de solapas anchas como la avenida misma. Y allá por el salto del agua, la carta libertad, a donde yo quería llegar, a donde pasó aquello. La carpa era una carpa de lona y la función era de revista, Willy era el código, Barbella era la estrella. Primero cantaba una canción, un poquillo mal, por cierto, y luego se quitaba la ropa poco a poco, un poquillo bien. Había otros números, más o menos como en el tígoli, más o menos como en el blanquita, pero menos, porque también era más barata. La carpa, las sillas de madera, los telones viejos, los sketches divertidos, el de la escuelita, el del consultorio, todos ellos sketches, según sé escritos por un metrílogo, el conde Bobby, que se volvió loco, el día que por maldad, le robaron el muñeco que usó siempre, muchos, muchos años, para realizar su número. Pero la cosa, era que era permanencia voluntaria, o sea que uno llegaba a las cuatro, compraba su boleto, y permanecía hasta las once. Si bien se llenaban las cuatro, como las funciones se repetían, tú y yo, Lalo, desquitábamos el boleto, y poco a poco, íbamos ocupando los lugares, que desocupaban aquellos que salían. De este modo, un día quedamos hasta adelante, y los de adelante, tenían una oportunidad, nacida de la costumbre, una especie de tradición, tocar levemente con la mano, la pierna de la bicetible, o las segundas que desfilaban por la pasarela. Era como un acto de fetichismo, una costumbre, un talismán para la suerte, una prueba de valor, o simplemente una tradición, que se había hecho a sí misma, sin más fijos. El feminismo, no era entonces ni palabra. Hombres y mujeres, gozábamos nuestro atrevimiento. Unos, y también gozaban ellas, de su admiración por la belleza. Y tú te atreviste, Lalo, fuiste tú, te levantaste para sorpresa mía, y regresaste oliendo como aliotropo, como a rosas, como a polvo de esos, que usaban algunas sirvientas, para salir los domingos, y que seguro mandaban a hacer, a la calle de Tacuba, a la misma tienda, en la que ya en la tele, yo mandaba a hacer millarle, y por medios litros, con harto fijador, para que me durara todo el día. Fue así que yo fui, el que al cruzar la Alameda, te pedí que me dejaras oler tu mano. Y lo mismo que el olor de la guayaba, le recordó a Gabo lo vivido. Y otras ciudades colombianas, cuando regresaba, de una larga ausencia en Europa, y el de ese rico panecillo, francés, la Medellín, le entregó, a Marcel Fros, junto a una taza de café, el aroma que le trajo a la mente, el caudal, de su obra fundamental, en busca del tiempo perdido. De vez en vez, vuelve a mí, con muchísima más modestia, casi avergonzado, ese perfume, capturado en las vallas rotas, y recocidas, y una y otra vez, de aquella aspirante a Vedet, que nunca conocimos, aquella tarde noche, en que tú te atreviste el álbum. ¿Por qué no te lo aclaré a tiempo? ¿Por qué te lo digo ahora? No lo sé. Hace tiempo dejé de preguntarme, y de tratar de saber, por qué ocurren tantas cosas. La única obligación de las cosas, es suceder o ocurrir. Somos nosotros, los que nos acabamos la vida, preguntándonos, el por qué, el por qué ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!